Visitamos ahora esta galería de arte tan importante con la que cuenta la ciudad de Rosario y toda la zona como es Dark House, espacio de diseño, espacio de arte, galería de arte. Estuvimos conversando con Silvia, una de las diseñadoras que es amorosa, ustedes ya la conocen porque siempre nos trae novedades en todo lo que tenga que ver con el mundo de los artistas consagrados, de los artistas emergentes, de las marcas, que tenemos posibilidades de acceder a través de este lugar tan maravilloso. Es una casona que se encuentra en calle Corrientes al 200 de la ciudad de Rosario que tiene una historia también edilicia y esta estructura obedece a distintos edificios que antes existían ahí, cargado de una energía también muy especial que está bueno conocerla porque está bueno conocer cada historia de cada lugar. Y además en este contexto y en este marco hablamos sobre arte, sobre nuevos diseñadores, sobre la Feria Internacional de Milán, ya que tenemos la posibilidad de encontrar en Dark House a diseñadores que se están presentando hoy en esta Feria tan importante y reconocida en el mundo. Bueno, es bastante particular la historia, la contamos pocas veces, no siempre, pero es muy particular. Bueno, es una casona en calle Corrientes, casi el río, es una zona que siempre nos gustó, nos atrajo y nos impactó la casa porque tiene una doble altura, es una casa clásica, neoclásica, bastante ecléctica entre francesa e italiana. Pero en particular la casa fue, hasta la década del 80, una clínica, creo que se llamaba Clínica Corrientes, tuvo varios nombres distintos y bueno, cuando llegamos, con nuestro proyecto de armar la galería de arte y la galería de diseño, necesitábamos bastante espacio que lo ofrecía. Claro, sin duda, este edificio. Sí, el edificio realmente lo ofrecía, pero bueno, tiene también esa historia de que bueno, de que ha tenido otro paso de, digamos, otros usos, supongo que anteriormente fue, estuvimos indagando porque la casa es de los castaninos, de la familia de los castaninos, ocupa casi toda la ochava, hicimos un poquito de investigación también de la casa cuando intervino Elian, el año pasado la fachada que bueno, él es un apasionado de la arquitectura urbana y nos consultó y nos preguntaba qué era o cuál había sido la historia. Es que es importante eso, saber cómo nació esto, en qué momento, en qué lugar y en qué momento de la historia de la vida, porque también refleja desde la energía hasta lo que te transmite a vos, ¿no? Esta mutación que han tenido con ustedes, con Dark en todo este espacio de arte, creo que hace toda la energía de un lugar, ¿no? Sí, realmente, bueno, hicimos un pequeño trabajo de reciclado de energía. La casa tiene, es del año 1890, o sea, tiene más de 100 años. Realmente es una casa divina, está en bastante buen estado, tratamos de no tocar absolutamente, o sea, tratar lo menos posible. Claro, para mantenerle la estructura inicial. Ya estaba bastante modificada, pero bueno, y también fue bastante curioso que cuando inauguramos comenzaron a contarnos historias de gente que había pasado por aquí. Weblight, uno de los diseñadores que nosotros representamos en exclusividad en la galería, pues nos va a presentar, se va a presentar en la feria. ¿Qué tipo de productos? El diseño Patagonia también estuvo, bueno, premiados mundialmente. Y acá hemos hecho como una pequeña exhibición, como una pequeña selección de las piezas más importantes que ofrecemos de piezas de diseño de autor, que a su vez nos representan mundialmente dentro de lo que es el diseño internacional. Claro, claro. O sea, tanto sean ferias, exhibiciones. Y bueno, la verdad es que, sí, y bueno, y el año, o sea, este año Weblight va a estar en Milán. Así que, así que bueno, felicitaciones. Bueno, muchas marcas, felicitaciones y además muchas marcas que están acá, ¿no? Que uno las puede, las puede encontrar. Me encantaron esas bicis. ¿Vamos a dar una vuelta? Ya, vamos. Qué lindas a la venta, ¿no? Sí, sí. Lintas, totalmente. Son unas bicicletas que llaman Brit Bike, son bicicletas inglesas, son vintage, tienen casi todas las piezas originales. También un espacio donde las arquitectas y arquitectos pueden tener su lugar, ¿no? Ustedes están haciendo eventos para ellos, para poder hacer un intercambio importante. O sea, el concepto del encuentro con los arquitectos es generar tertulias, que son bastante masivas, porque la última vinieron 260 personas, 260 arquitectos. Es ver las tendencias, ver los nuevos proyectos, lo hicimos junto con una revista de arquitectura de Rosario, la revista Bio. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es generar un encuentro para que se encuentran todas las novedades. Tiene un carácter más de festejo que ceremonial o de clínica, pero aprovechamos ese instante como para presentar toda la nueva colección. ¿Encuentro? Encuentros, exactamente. Bueno, nosotros nos seguimos encontrando, como cada año. Muchas gracias y bueno, seguimos con más Versión Vanguardia. ¡Suscríbete al canal! Bueno, besitos a Silvia también y por supuesto que todo esto que ustedes ven tan bello. Esta lámpara me encanta. Me parece que me la voy a llevar acá, estoy viendo dónde la puedo colocar, porque me encanta esta lámpara en cuello ecológico que está divina, estas banquetas de la Patagonia, lindas ahora para el invierno, calentitas. La verdad que está bárbaro, esos percheros como el que tenemos acá de diseño, realmente creativos. Bueno, un objeto pensado para un lugar. A veces con solo eso nosotros cubrimos y llenamos de arte el espacio. Es importante tener esa mirada y ese ojo artístico que las chicas, todo el equipo de trabajo de Garrazas lo tiene. Besitos grandes para todos. Bueno, sigamos así al final del programa, espero que les haya gustado. Los espero en Art y Moda en el Nacio, no se lo pierdan, porque ustedes saben que es un desfile diferente y que iban a encontrar de todo en moda, además de llevarse lindos regalos. Hay de todo, así que busquen buena ubicación, vayan temprano porque saben que comienza puntual y mucha mer para todas las casas que ahí se presentan y por supuesto para cada uno de los espectáculos artísticos. Nos vemos la semana que viene. Buen fin, besos para todos. Chau, chau.